Esta es la Plaza Libertad en la capital de El Salvador. Muchos aquí como Blanquita se distraen y disfrutan de las tardes alegres al compás de los grupos musicales. Porque aquí pues se vienen a divertir muchas personas que tal vez tengan problemas y aquí se distraen la mente. Yo me siento alegre porque a veces también yo me pongo a bailar. Antes todos los días bailaba porque me ganaba las monedas honradamente por necesidad. La música y el baile se ha convertido en uno de los principales motivos para visitar este parque, principalmente para las personas de la tercera edad, dice Blanquita, quien recientemente alcanzó su meta graduándose de licenciada en la educación parvularia. Yo me gradué en diciembre en la pedagógica, saqué mi licenciatura en educación parvularia, pero como luego vino la pandemia ya se congelaron las plazas de parte del gobierno. Tengo mi escalafón, tengo mi título, tengo todos los requisitos para desempeñar un buen trabajo de maestra. Ella no olvida este lugar porque curiosamente fue aquí en medio de la música donde comenzó a escribir el sueño de ser una profesional de la educación y nos confesó que la colaboración del público por su participación muchas veces sirvieron para costear sus estudios. Gracias a mi lindo público colaboraban conmigo y me ayudó con el estudio. Y aunque esta profesora todavía forma parte de la lista de desempleados, dice que la misma fe con la que inició su carrera continúa esperando esa oportunidad de conocer a sus primeros alumnos. Y no pierdo la fe de que ya van varias entrevistas que yo pido ayuda. Ojalá hoy en agosto que van a publicar las plazas pueda ayudarme el Ministerio de Educación. Además asegura que este mismo dinamismo que la caracteriza será puesto en práctica en la escuelita donde impartirá sus clases. Ella sueña con ver jugar y correr a sus pequeños estudiantes. Porque una maestra tiene que ser muy dinámica y darles cariño a los niños y una buena enseñanza ya que los niños son nuestro futuro. Pero mientras llegue ese anhelado momento, la música en vivo y el baile se ha convertido en el escape perfecto para olvidarse de las penas y los malos momentos. El público admira su deseo de salir adelante. Excelente, lo mejor que hay en el Parque Libertad. Aunque las críticas por lo que hace también están presentes. Mucha crítica va, que por qué siendo licenciada ella baila en este ambiente, porque mucha gente dice allí que llega de todo, porque aquí viene de todo. Blanquita es muy querida aquí, en el corazón de la capital salvadoreña, donde muchos ríen y comparten lo poco que tienen. Blanquita es muy querida aquí, en el corazón de la capital salvadoreña, donde muchos ríen y comparten lo que tienen.